¿Qué es el plan de inversiones que pueda mejorar? El acueducto como el alcantarillado del municipio de tal manera que este pueda atender no solamente los usuarios actuales alrededor de 30 mil sino también toda esa expansión que se está dando con el licenciamiento de construcción que tiene el municipio donde hay un incremento significativo en las licencias de construcción. ¿Qué es el plan maestro de acueducto alcantarillado? Ese plan maestro de acueducto alcantarillado dará más o menos en un lapso de año y medio todos los diseños detallados que debemos hacer en el municipio en las diferentes intervenciones en la infraestructura y que eso es lo que dará solución por completo al mejoramiento del sistema actual y también a poder atender esa demanda pues incremental que tiene el municipio con el desarrollo de nuevas zonas y la nueva aprobación del POT. Gracias. 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 Gracias.